Tres personas a quienes el demonio le teme. ¿Por qué? Muchos tememos hasta mencionar el nombre del demonio. Inclusive al escucharlo o escuchar sus otros nombres, nos hacemos cruces y hasta nuestros vellos sentimos que se levantan de nuestra piel. Pero, ¿por qué temerle a alguien que ya fue derrotado y derrotado en la cruz? ¿Por qué sentir temor por ese? ¿Qué le tiene miedo no solamente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, sino a otras criaturas como la Virgen María, a San Pío de Piedrechina y a San Juan Pablo II? Sí, como hemos escuchado, el demonio, el diablo o Satanás le teme a estas tres personitas. Si quieres saber el por qué, quédate hasta el final de este video y con las respuestas El Padre Amor en una entrevista saldrás de todas tus dudas. Son dudas que tenemos. ¿Por qué el demonio le teme a San Juan Pablo II? ¿Por qué le teme a la Santísima Virgen María? ¿Por qué le teme al Padre Pío de Piedrechina? Quiero hablar de estas tres personas y que entendamos por qué el demonio le huye a estas tres personas, para que tomemos esas virtudes, tomemos esas espadas, esas armas espirituales y así nosotros también poder salir vencedores. Espero que este video sea de mucha bendición y que te quedes hasta el final para que puedas entender, comprender lo que quiere Dios para ti. El Padre Gabriel Amor, más conocido como El Padre Amor, fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia, el cual en una de las muchísimas entrevistas dijo que cuando él invoca al Padre Pío, a San Juan Pablo II o a la Virgen María, el demonio se pone furioso y teme, por lo cual él mismo en medio de un exorcismo le hizo la pregunta al mismo demonio del por qué se ponía furioso o por qué le daba rabia que invocara a San Juan Pablo II, a lo cual le contestó el diablo. Hay dos motivos, porque ha roto mis planes. El Padre Amor piensa que es el comunismo, el final del comunismo y también dijo porque me ha robado muchos jóvenes. Sabemos que Juan Pablo II se dirigía mucho a los jóvenes en las jornadas de la juventud, por eso le tiene rabia y no le gusta cuando se invoca su nombre en medio de un exorcismo. Sabemos que el Padre Gabriel Amor hizo más de 70.000 exorcismos. Muchas veces habló con el demonio a través de las personas que estaban endemoniadas o que estaban poseídas. El Padre Gabriel Amor a través de la oración obligaba a esos demonios a que le hablaran y le respondieran lo que él le preguntaba. Y por eso este sacerdote conoció tanto del demonio y hoy nos da unas grandes enseñanzas. Quiere decir que cuando le preguntaban, Padre Gabriel Amor, ¿usted le teme al demonio? Él respondía, no, el demonio me teme a mí. ¿Por qué? Porque él tenía una confianza puesta en Dios, porque él tenía su fe puesta en Dios. Cuando tenemos la fe, la esperanza, todo puesto en Dios, no hay que temer al demonio. Decía en un video pasado que muchas personas hablan más del demonio que del mismo Dios. Muchos predicadores en una predicación de 40 minutos nombran el diablo 50 veces y a Jesús lo nombran dos veces. Ese puede ser también un síntoma de miedo, de temor. Y lo que no se le presta atención, lo que no sirve, hay que ignorarlo y hay que echarlo a un lado. Entonces, el Padre Amor también dice que le tiene temor y odio cuando en medio de un exorcismo invoca al Padre Pío. Este sacerdote decía que nunca había visto nada extraordinario, pero que ha sentido decir a la persona exorcizada que durante el exorcismo se ha estado presente el Padre Pío. Quiere decir que cuando le estaban haciendo el exorcismo, esas personas sentían la presencia del Padre Pío luchando y echando fuera al demonio. Teniendo en cuenta con esto que quien cura y libera no es el Padre Pío, no es el Padre Amor, no. Son dones y carismas que regala el Espíritu Santo y que Dios a través de ellos es quien expulsa esos demonios. También el Padre Gabriel Amor ha forzado al demonio a contestarle preguntas acerca de la Virgen María y le ha preguntado ¿Cuáles son las virtudes de la Virgen María que más te duelen? Y le ha contestado Porque es la más humilde de todas las criaturas y yo soy el más soberbio. Porque es la más pura de todas las criaturas y yo soy sucio. Porque es la más obediente a Dios de todas las criaturas y yo soy rebelde. Y otro día el Padre Amor lo forzó a que le dijera la cuarta cualidad y le contestara del por qué le temía tanto a la Virgen María. Que le asustaba más cuando él nombraba a la Virgen que cuando nombraba a Jesucristo y contestó Tengo más miedo cuando nombras a la Virgen porque soy más humillado y vencido por una simple criatura. Como bien sabemos, él fue un ángel y luego se convirtió en un ángel caído. En cambio, la Virgen María fue una mujer de distinta naturaleza a la de él pero que fue escogida por Dios, por Dios por su humildad y entrega para ser la madre de su hijo. Por lo tanto, ella es lo contrario de él. Dicen que lo que perdió el demonio por soberbia lo ganó la Virgen María por humildad. Alguien dirá, pero la Virgen no libera, pero la Virgen no sana, pero la Virgen no hace milagros. Estoy de acuerdo contigo. La Virgen no sana, la Virgen no libera, la Virgen no hace milagros. Pero si trajo al que hace milagros, si trajo al que libera, si trajo al que sana a Jesucristo y lo que ella le pide a Jesús, a su hijo, su hijo se lo concede. Recuerda que Jesús fue cumplidor de la ley y el cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Jesús siempre honra a su madre. Por eso todo lo que pidamos a través, por intercesión de la Santísima Virgen María, nos lo regalará. Entonces el demonio le huye a la Virgen. Una vez estábamos en un exorcismo, tuve la oportunidad allí y recuerdo que estábamos en una consagración al Inmaculado Corazón de María. Hicimos la preparación como a 150 personas y el día que hicimos la celebración eucarística para la consagración hubo una mujer que esto pasa cuando se van a consagrar a la Virgen y hay personas poseídas, personas que están atadas por el demonio, no alcanzan a llegar a la consagración, muchas caen al piso y empiezan a tener estas manifestaciones de posesión. Y así fue cuando empezamos a imponer las medallas de la milagrosa y cada persona iba haciendo el acto de consagración. Esta mujer empezó y cuando empezó, yo me consagro, inmediatamente cayó al piso y empezó a gritar y torcía sus ojos, su cuello se le inflaba. Y recuerdo que cuando fuimos donde esta mujer para orar por ella, el demonio a través de ella gritaba quítense de aquí, no quiero nada con esa mujer que anda con ustedes, la odio, la detesto. Claro, nosotros ya éramos consagrados a la Santísima Virgen María, unas tres personas que allí fuimos a orar por ella y la Virgen a través de esta mujer, el demonio a través de esta mujer nos escupía, nos pegaba, nos insultaba. Y recuerdo que quité mi cadena de consagración, mi medallita y se la puse en la frente y esta mujer, el demonio a través de esta mujer gritaba me estás quemando, me quemas, me quemas. Y en lo último le dijimos la Santísima Virgen María te ama mucho y está aquí contigo y te da un abrazo de amor y maternal. Inmediatamente la mujer desmayó y el demonio huyó de ella. Algunos ignoramos la autoridad que tiene la Santísima Virgen sobre el demonio. Si usted mira la película de la pasión, se dará cuenta que el demonio nunca estuvo al lado de María. Decía San Luis María Griñón de Monfort que donde está, donde está el demonio, donde está María, no puede estar el demonio. Decía San Luis María Griñón de Monfort y San Luis María Griñón de Monfort dice que un consagrado a la Virgen pasa a vivir en el vientre de la Santísima Virgen María. Por eso una de las promesas del consagrado es no perecerá en accidentes automovilísticos o aéreos o tragedias. Eso es una promesa. A mí me encanta cuando dicto esta consagración. Por eso ahí estoy haciendo un ejército en Telegram. Aquí abajo les voy a dejar el link en Telegram donde está el canal Sagrario de Amor. Es como un WhatsApp para los que no conocen. Y ahí estoy haciendo un ejército porque ya en estos días empezaré los en vivos y muchos me están pidiendo que inicie una preparación de consagración a Jesús por María. ¿Cuál es la que yo manejo? La de San Luis María Griñón de Monfort que fue el mismo método que utilizó el Papa San Juan Pablo II para consagrarse. Si ustedes saben, el Papa San Juan Pablo II hacía los cuatro rosarios en el día. Los dolorosos, los gozosos, los misterios gloriosos y los luminosos todos los días hacía esos cuatro rosarios uniéndose a María para que la Virgen lo acompañara. Acuérdense cuando le hicieron el atentado al Papa San Juan Pablo estudiaron el tiro por donde entró y dice que el tiro desvió sin tocar ningún órgano, sin tocar. Y ese era el día, estaban celebrando el día de Fátima. La Virgencita lo protegió, la Virgencita lo cuidó, así como cuidó a Jesús, así como María cuidó a su Hijo Jesús. Él nos la regaló en la cruz como madre para que la aceptemos, para que la amemos y para que la tengamos en nosotros. Allí está la importancia de orarle a la Virgen. Allí está la importancia de aferrarnos a ella, de que usted cuando se levante diga a la Virgencita camina hoy conmigo, enséñame a hacer la voluntad de tu Hijo Jesús, enséñame a amar a Jesús, enséñame a ser humilde, a ser sencillo, a ser noble y sabes algo que cuando tú te encomiendas a la Virgen, ni el enemigo te puede ver, el enemigo no te puede tocar. Decía una amiga, me comentaba, me decía, hermano, mira, yo me encomiendo a la Virgen y ella iba por una calle, iba otra mujer al lado de ella y una señora, iba una señora, una muchacha y ella. Y llegaron los atracadores y iban las tres, no se conocían, pero iban las tres caminando juntas y dice que ella antes de salir tomó su camándula, se la puso y le dice, Virgencita, cúbreme con tu manto celestial. Y recuerdo que ella me decía, hermano, se bajaron de una moto para atracarnos con pistola en mano y los atracadores dijeron, ustedes dos que van caminando, entreguenme todo, sus celulares, sus prendas, todo. Y ella siguió caminando y dice que el atracador ni la miró como si fuera invisible. Ustedes dos. Y ella dijo, ella siguió caminando normal. Cuando pasó, atracaron a estas mujeres. Ella decía, antes de salir, le dije a la Virgen que me cubriera con su manto celestial. Esto quiere decir que el asaltante no tuvo ojos para ver a esta mujer que iba cubierta con el manto de la Santísima Virgen María. Miren, por experiencia se los digo, no hay nada más lindo cuando uno está en un exorcismo, ora por liberación por una persona y clama la presencia de la Santísima Virgen María. Eso el demonio huye, el demonio le atormenta, el demonio se pone furioso porque él lo que perdió por soberbio, María lo ganó por humildad. Hermano, ¿usted por qué nos habla de la Virgen? Porque hay que amar a la Virgen. Yo digo que hay que amar a la Virgen porque Jesucristo, que es un hombre perfecto, la amó primero. ¿Ya? Por eso yo le digo a la gente, no tengas miedo en amar a María porque Jesús, que fue hombre perfecto, el mismo Dios, no tuvo miedo en amar a su madre María. ¿Quién soy yo para tener miedo en amar a María? ¿Quién soy yo para tener miedo en recibirla en mi corazón? El apóstol Juan, el discípulo amado, la recibió en su casa, en su corazón, la llevó a su corazón, la llevó a su vida, a la Santísima Virgen María. De mi parte, yo la amo, yo seguiré amando a María porque me ha ayudado en muchos, me ha sacado de accidentes, me ha librado de accidentes y siempre he tenido esta gran oportunidad de poder propagar la consagración y sé que la vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús y por eso estoy creando ese ejército donde vamos a aprender mucho, donde voy a dar enseñanzas de formación y allí espero que me tengan paciencia los que ya están allí en ese ejército, pero vamos a seguir creciendo porque vienen cosas duras para el mundo como lo he dicho en estos días, como lo he estado. Por eso es pegarnos de la Virgencita, pedir la intercesión de San Juan Pablo II del Padre Pío de Pieltrechina que también tenemos el video, ahí tengo el video del Padre Pío de Pieltrechina y lo tengo, impresionante como habla del ángel de la guarda, búsquelo en nuestro canal, y puede ver ese video. Mis hermanos, estas tres personas, San Pío de Pieltrechina, San Juan Pablo II, principalmente la Virgen María, son las tres personas que más odia y le teme el demonio. Por esto, ¿qué esperas para invocar la ayuda y la protección de estas tres personas? Cuando sientas que tu vida va de mal en peor, cuando sientas miedo, cuando sientas que todo a tu alrededor es una maldición, cuando sientas que a tu lado hay una persona maligna o rodea a tus hijos o familiares, simplemente dirígete a Dios e invoca la ayuda y protección de San Pío, San Juan Pablo II y de la Virgen María y toda maldad huirá de este lugar. Toda maldición huirá de ti porque malo o el maligno le huye, el malo o el maligno le huye y le tiene miedo a estos tres seres celestiales y terminará por no meterse más contigo. Por eso sigue orando e invocando sus presencias en tu vida y todo lo malo se irá de tu lado. Mis hermanos, si este video ha sido de bendición para ti, yo te voy a pedir que lo compartas con muchas personas, que lo compartas, que no te quedes solo con lo que escuchaste, sino que lo compartas, que le des like para que YouTube lo recomiende a muchas más personas que también necesitan ser evangelizadas. Te pido que si no te has suscrito a nuestro canal Sagrario de Amor que en este momento lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario de Amor monte un video pues te llegue la notificación y puedas recibir esta gran bendición. Mis hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes, nunca dejen de orar por mí. Chao, chao, bendiciones.